Para cerrar el Congreso, la derecha tiene que escuchar, compañeras, tiene que escuchar, este es el pueblo, compañeras. Tenemos que hacer sentir a la derecha el terremoto, tiene que cerrarse el Congreso, pero tiene que haber nueva constitución, compañeras y compañeros. Una nueva constitución para lograr los objetivos, compañeras y compañeros aquí presentes, necesitamos articular la fuerza, necesitamos sumar fuerza para derrotar a la derecha, necesitamos llegar a la capital, a la marcha de los cuatro suyos, en defensa de nuestro presidente, y decir a la derecha el terremoto que va a sentir, porque a él lo han elegido, los pueblos indígenas, campesinos, rurales, los que tenemos cerebro. Keiko decía que nosotros no sabemos votar, Keiko decía que nosotros no hemos ido a votar carajo, pero nosotros hemos demostrado que es el presidente por cinco años. Y eso lo vamos a hacer, prevalecer compañeras, por eso estamos aquí, a articular la fuerza, a unificar compañeros, ya no es momento de decir si me voy a llevar bien con él, no me voy a llevar bien con él, no compañeras y compañeros. El egoísmo y la envidia y el egoísmo, que se vaya al carajo, la unidad del pueblo va a lograr más objetivos, un albergue para los ancianos y ancianas, un albergue para los niños, carreteras y hospitales, es cuando el Congreso Poder Legislativo deje trabajar al Poder Ejecutivo. Y si no le deja trabajar, ese Congreso de miércoles que se cierre de inmediato, para que no lo pongamos a ir. Compañeras y compañeros.